Entonces, los porcentajes te sirven para tres cosas Primero, para expresar una parte de un total En mi clase hay treinta personas y doce son chicos ¿Qué porcentajes de chicos hay? ¿Qué porcentaje de chicos hay? Entonces el porcentaje es la parte entre el total por cien El porcentaje aquí sería doce entre treinta por cien que es cuarenta Hay un cuarenta por ciento de chicos ¿Vale? Te sirve también para calcular la parte sabiendo el total y el porcentaje El problema sería en mi clase hay treinta personas y el cuarenta por ciento son chicos ¿Cuántos chicos hay? Entonces esto sería la parte es el porcentaje por el total partido cien En este caso el número de chicos sería el cuarenta por ciento de treinta que si lo hace te da doce Y luego tenemos calcular la parte perdón el total sabiendo la parte y el porcentaje El total es la parte por cien partido el porcentaje El problema sería En mi clase hay doce chicos que suponen el cuarenta por ciento de la misma ¿Cuánta gente hay en mi clase? Entonces El total es la parte que son doce por cien partido cuarenta y si lo hace te da treinta Luego están los problemas de incremento y disminución pero eso ya lo veremos Cualquier problema de porcentaje que te pongan es o este o este o este y tu misión solo es mirar de qué tipo es y aplicar la fórmula y aprenderte la fórmula Pero si no te la aprende no vale para nada que yo te lo explique Así que ahora te lo tienes que aprender Eso No, eso que yo te explique ahora mismo te lo tienes que aprender Y la fórmula de memoria Y la fórmula